Soy una fanática del organo, de esa pequeña explosión en la que puede encontrarse el sentido de todo Te vi reír y te vi llorar, algunas veces por mi culpa y otras veces fue por alguien más Te vi seguir y te vi quedarte, y no querer estar en otra parte por temor a equivocarte Hablaste con mi tiempo y al final lo convenciste de terminar perdido en un lugar que ya no existe Buscando en este plano una sensata y cruel respuesta de por qué me quedo dormido en medio de la fiesta Fue dejar la paz que tú me brindas y el calor, fue déjame en paz Y si no te vas por favor, permíteme llevarte y acompañarte a la puerta Esa que azotaba siempre que tomabas tus maletas Y te fuiste de viaje y volviste del viaje Te diste cuenta que siempre estuve en el equipaje Regresaste a mi cama y recorriste las cortinas Pues cuando algo te hace daño recuerdas la medicina Yo estoy bien mami, saqué a pasear a los demonios Preocúpate por ti y por el que te coma el coño Por ese par de chelas que te causan alboroto Donde tú eres la princesa y luego la perra de otro Fuck that pussy, ni tú ni yo Estoy bien con mis pelas y mis ganas de volver a ser yo Es más, casi ya te olvido Esa parte de mí que te llamaba pa' decirte hey yo Son perfectos defectos a los ojos correctos Esos ojos son míos y me los dejo puestos Pa' cuando vuelva a verte sepas en simple calma Que alguien con su retina puede atravesarte el alma Perfectos defectos a los ojos correctos Esos ojos son míos y me los dejo puestos Pa' cuando vuelva a verte sepas en simple calma Que alguien con su retina puede atravesarte el alma Créeme aunque no me creas, mírame aunque no me veas En cada recuerdo vago, en cada trago, en cada pelea Vas a querer olvidarme recordándome y fingiendo En un lapso de locura que juras que nunca entiendo En otra cama, en otros brazos, cuando lo estés sintiendo Vas a querer que sea este culero el que te la esté metiendo Puta, tan puta como mi lujuria convexa Entre tazas de café con las que ya nadie conversa En mis horas noctámbulas de precipitaciones Escuchando el incesante sonido de tus reacciones Una niña inmadura que nunca pudo entenderlo Alguien que mientras te abraza piensa en cómo dejar de hacerlo Esto es lo que soy yo y algo más de lo que hiciste Y me quedé siendo esto y eso para mí es lo más triste Enfocado perdí el foco como un loco con mi furia No hay ausencia que me calme como me ha calmado la tuya Escucha la bulla que se escucha cuando follo Sin repetir canciones, es el mismo repertorio Que te quiero, que te quise y que te odio Es obvio, pero no pienses que te perdono Túmbate el rollo Me myself and I, voy a donde no hay Y donde no encuentro lo pongo porque lo tengo, caray Entre tus maletas llevas un buen rato Y yo fuera de ruta sigo sintiéndome roto Novato, estoy listo pa' darme un segundo plato No trato de olvidar tu recuerdo Pensándolo tanto Perfectos defectos, a los ojos correctos Esos ojos son míos y me los dejo puestos Pa' cuando vuelva a verte sepas en simple calma Que alguien con su retina puede atravesarte el alma Se trata de coleccionar instantes De eso se trata la vida, ok ¿Qué? ¿Qué?